Vale, pues Fer Borja, con el poder que me otorga la Comunidad de Madrid, yo os declaro marido y marido. Podéis besaros. Te quiero. Y yo a ti. Vale, pues Fer Borja, con el poder que me otorga la Comunidad de Madrid, yo os declaro marido y marido. Podéis besaros. ¿Esto no lo hemos hecho ya? ¿Qué pasa? ¿Es que no me quieres o qué? Que no, no, no es eso. Vale, pues Fer Borja, con el poder que me otorga la Comunidad de Madrid, yo os declaro marido y marido. Que ya estamos casados hace un rato. No, hasta que os beséis, que ya podéis, por cierto. ¿Es necesario? Ya, 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 ya. Vale, pues Fer Borja, con el poder que me otorga... Sí, que nos comamos la boca, que nos comamos la boca, que ya lo has dicho. ¿Y si cambio de guión y te beso a ti, que estás más buena? Oye, 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 ¿qué haces? Oye, que no es así la cena, oye. ¿Qué? ¿Pero cómo que no es así la cena? Que me han dicho que venga aquí a hacer un papelito en un sketch y no que me bese con un maño que tiene una barba que pica un huevo, hombre. Si es que tenía razón mi madre, si es que todos los hombres son iguales. ¿Puedo, Taro? ¿Puedo, Taro? No, 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 no.